Música Buenas a todos, soy Darnes Wardoc y bueno, hoy os traigo mis mejores momentos con lanzacohetes ya en su volumen 3 Como veis, estoy ahí con el RPG, tengo un tanque enemigo ahí Me va a matar, me va a matar, me va a matar Luego le he disparado al 16 que había un enemigo también, me lo he cargado El tanque enemigo ahí que me está persiguiendo Y bueno, ahí me lo maté Me lo maté, me lo maté, me lo maté, toma Este de regalo Ahí voy, voy ahí con el caza, disparando al tanque Venga, coño, esto es de lanzacohetes, pues sí, mira, veis Toma Ahora, por detrás, toma Y ni aos Tiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui Y tanque, tanque ahí todo Ya, reventado, y reventado el todo Ras Zas, cara Joder, me ha atropellado ¡Eeeeh! ¡Parte! Pero bueno... Ay, venga. Me supone que no. Me he puesto el trozo de vidas que me lo reviento. Pero vamos. Vamos a empezar a ver un tanque ahí, nuevecito, salir por una esquina. ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Namigo, amigo, amigo! Ahí se ha llevado el... Coño, largo, largo, largo. Ah, el tanque, ¿no? ¡Namigo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Bajar de estas con el nuevo así o con el RPG, vamos a dar un gusto. Va y... ¡Pum! Venga, me mató a alguien, pero me cargué dos. ¡Ay! ¡Mateos, mate! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Y me mata alguien. Ten... ¡Me mata, luna! Vente, tanque... ¿A enemigo ha batido? ¡Aí, dije, había alguien cerca! Y me cagufấtk o allí. Así... ... la vamos del tanque? Bueno... ¡Nomigo, enemigo! ¡Toma! Y... ... ha volado. ¡Hasta, hasta, astiros tíos! ¡¡No! ¡Hostia! ¡Baaa! ¡Estoy jodido! ¡No puedo salirme aquí! ¡Bumba! ¡Incapacitado! Aca, 23 ¡Van ahí! Y con, ahí, entre los huecos y… ¡Zaspa! ¡Caletado! ¡Vengamos en metro! ¡Para soltas y venga! ¡Mierda la nada! casi que pasan, que pasan, ya no pasan que viene, que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene venga, venga, venga toma, joder ha salido, ala, explosivo de Stilin me ha cargado a 3 muerte triple que bueno ala, 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 ala solo uno, solo uno tiki, tiki, tiki venga, venga toma, ay muerto venga, venga venga, venga la casa, la casa, la casa muerto venga, venga, venga uff uff soplete, soplete venga ahí venga, 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 venga ostia, ostia, ostia me he cargado a los dos con el esmow y el otro me ha matado a mi a veces es mejor un esmow bien tirado que cualquier otra arma jejeje toma ahí, solo uno y a dos no hay nada hay hay Stinger ala, a volar a volar, a volar ala y tiene una racha de baja llevaba nueve bajas sin morir y salda de parado venga tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki, helicostero, helicostero es que me marca esto que pasa mira, no la marca hasta cuando se rayan en ese cuadrito muero de los negros ¡Uva! Venga, chiquichiqui Chiquichiqui Otro venga, otro Otro Hay un gol de mal ¡Cabacitado! ¡Yu! ¡Hala! El golpe de gracia ¡Adiós! El líder xboxer ¡Hala! Salgo en spanish si estamos aquí arriba esto fue buenísimo after más el mapa este bueno y el pago este saltó y me mató ahí ya sabía que estaba ahí en un vídeo de las mismas de morir salte a coger el helicóptero y luego el tío de salta también y cae a los mismos como veis aquí venga helicóptero helicóptero y tumba helicóptero a la de un chato y ven en un rato con el helicóptero mira que suerte que chorra toma ha eliminado cargado el helicóptero otra vez esta partida fue buenísima creo que me cargue cuatro o cinco veces el helicóptero como veis no soy muy bueno si no pasó en chorra otra vez insistiría bomba enlaza para tumba amigo abatido y es algún compañero a coger el helicóptero coche 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 ahora estoy por ti por aquí me mata venga ahí extingue el tiquitiquitiquitiqui venga helicóptero ha tirado ya el inhibidor no la sierra venga la sierra venga gata boom me parece que el problema de este juego es que tienes que ir con gente si iba solo me convence que iba solo un helicóptero no tenia gente para que le reparan este no puede reparar pero bueno tira el inhibidor y tiquitiquitiquitiqui venga fuera uno y venga, encargado el otro ya no lo necesito eliminar como veis no soy muy bueno no soy un parador pero bueno Hay cosas que... ¡Uf! Incapacitado... Y... ¡Hala! ¡Adiós! Es lo que os he dicho, cuando va solo uno en el helicóptero... Dura muy poco. ¡Adiós! 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 ¡Estando con el soplete! Se ha metido dentro y nada... Vamos los dos, pero... Mueres tú. Ponemos los dos, pero... Me cuenta. ¡RPG! ¡Forever! ¡Boomba! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Enemigos! 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 ¡Míralo! ¡Que está ahí marcado! ¡Venga ahí! ¡Uuua! ¡Fasca! ¡Venga! ¡Eliminao! ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 ¡De hierro, ese tanque! ¡Hala! ¡Rentado! ¡Estakía tocadísimo! Tendría ya... ¡Alguna mina o algo ahí! ¡Je je 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 je! ¡Mierda! Y bueno... ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui! 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 y se lo ha llevado Otemax Payne se lo ha llevado bastante incapacita me ha matado 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 y nada me levantan gracias y por ahí entran y venga, uno muerto a su médico y reigo uno, reigo dos y salgo ahí voy Toma, Coyote Coyote cero Coyote cero Toma, cumba abajo del tanque y... otra vez, el Coyote este muerto ostia, me estoy agolando de esta partida el Coyote este luego acabo la partida de mi hijo que si era un novato el antorcho y que le llevo la casa de ingeniero llevo el RPG, llevo el antorcho a las minas y la principal y la secundaria Toma, ahí pues hay que hacer lo que se pueda con lo que se tiene y que hay un ahí en el puente que no da más manera, eh Zumba la furgoneta ahí, dos muertos mira como huele, mira como huele que ostia como ha volado como ha volado, como ha volado mira, que me mato, mira aquí está como ha volado el tío jaja, de una parte del otro del río tiquete 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 mía ko, no, no, que no veo nada no veo nada, no veo nada vale que tiene enemigo enemigo pi君 boo boo jajaja, ayyyy venga ahí hay un tanque, un tanque ya no me ha dado tiempo de llegar al tanque mierda, pero hay algo ahí manyu former tomamá, ya no hay nada ahí Puedo ayudarte hay alguien ahí no saben al 대overs creo que estaba en las ruinas el coyote este ¡Hala! ¡Es para ti! ¡Atención! ¡Hemos neutralizado los objetivos! ¡Cambio! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me pilla! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Están arrastrando un helicóptero! ¡Es el león! Pues ya no hay que arrastrar el helicóptero ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡La balon patada! ¡Ahí! ¡Bien! muerto, muerto ahí, RPG ahí venga, este era el tenife que estaba en el en el handbio, en el botnik y hala, adiós eliminado yo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, ya sabéis, suscribiros al canal, like al vídeo venga, hasta luego gente